Hola maestro Lalo Garza, mi nombre es Emanuel Martínez, el motivo de este video es porque considero que se invita a algunas voces, espero que le gusten, espero su opinión y sobre todo que me digan que puedo mejorar, gracias por... Oiganme, oiganme profe Lalo Garza, sentí que me orco, oiganme usted me orco, oiganme... Bien longe, moco, yo les voy a contar una historia que fue horrible, fue horrible... Hijo mano, chino, tú te dejaste el forever Wisconsin, que no ves que tengo una entrevista... Aficionados que viven, tenemos aquí al profe Lalo Garza, un saludazo, un poquito más grave, más engañado, la mafia del poder tienen miedo, están enterando los pollos, patos, chivos, puerco, marranos, cerdos, muchísimo más lento Sí que tal, muy buena noche mire usted, esta noche en el noticiero, Lalo Garza Tira a la derecha con dirección a Lalo Garza ¡Bien! 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 Hola maestro Lalo Garza, espero que se encuentren muy bien, este vídeo lo hago para que pueda reaccionar a mis imitaciones Ok Hermosa, ¿dónde vives? Ay Hola soy Elmo, bienvenidos a Plaza Sésamo Ráspalo tantito más Hola soy Goku Hola soy Goten, tendrán un bolchete No es cierto ¡Ah este juego es absurdo! A lo sigo en si Hola, soy Bombón. ¿Hola? Adiós. Traigo ropa interior de mujer. Sí. Hola, soy Gru. De mi villano favorito. Más alemana. Solo acaban esto. Mero y yo... Juntos, igualamos a L. Misca, busca, Mickey Mouse. ¡Habla Patricio! Hola, Boba Esponja. Mi nombre es Sasuke Uchiha. Más algodito. Sakura. Más delgada la voz. Tu frente es tan amplia y encantadora. Me dan ganas. Pero esa es la actitud. Darle un beso. Bien. Oh, yo soy Pennywise. ¿Quieres palomitas? Hacen pop. Más algo. Pop, 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 pop. ¿Qué tal? Mi nombre es Brian. Hola, Brian. Soy de Colombia. Hola. Sé hacer algunas imitaciones y me gustaría que el maestro Lalo Garza las escuchara. Ok. ¿Bolsones? ¿Y qué son los bolsones, preciosa? Qué padre. Ay, nos gustan trascos, buchalagoses y peceses, pero nunca hemos probado los hobbitses. La corporalidad está padre. Etna, modas. Y otra. Cariño, ¿cuánto tiempo? Soporta una temperatura de más de mil grados. Mueve, mueve el bote. Le gusta. Mueve. Amo a toda la nena que le gusta mover el cuerpo. Cuando mueve el cuerpo, lo mueve lento y sabe y sexy. ¿Ok? Qué padre que tienes toda la corporalidad. No creo que la conozcas, pero es un expresidente de Colombia que se llama Álvaro Uribe. Y a esta carnita y a estos huesitos da por terminado este video. Gracias al maestro Lalo Garza por su atención. Hola, soy Goku. Hola. No soy Goku, me llamo Carlos Vázquez. Soy de Ecuador y espero que esta vez sí reaccione el maestro Lalo Garza a mi video. Y estas son mis imitaciones. Ay, aló, aló, soy Amaro Simpson. Bueno, maestro Lalo Garza, por favor, reaccione. Por favor, le invita a tomar una cerveza al Dove. A usted y al Toro. Más dicción, más dicción. ¿Qué? No hay lugar para vender. Bien, construí en mi propio módulo lunar con juegos de azar y mujerzuelas. Una maroma. Hola, amiguitos. Soy Barney el dinosaurio. Vamos a ver a Baby Bo cortando papelitos con BJ. Jajaja, Barney. La primera voz. Hola, Patricia. No puedo. Lo que pasa es que tengo que alimentar a Gary. Oye, Bob Esponja. A ese sujeto le dieron el angle con un coco. Dicción, más dicción. Deja de tocar el clima. Más grave. Más grave. Acaba con esos granugas. Hola, Lalo. Voy a hacer mi imitación de Mickey. No problemo, pareja. Ya lo neuralicé. Y podemos seguir neuralizando a todos los que imiten a Homero Simpson. O a Mickey, ya que son muchos. Sigo teniendo contactos en Men in Black. Sigo viendo a Z. Y no necesito plan dental. Lo tengo gracias a J y a Cap. Cuídate. Hola. ¿Qué tal, Lalo? Hola. Bueno, ya que estás reaccionando a algunos de los doblajes o imitaciones de la gente, pues me gustaría también calarle a ver si también reaccionas a este. Es mi primer video de TikTok, así es que... Ah, pues felicidades. El primer personaje es Stitch. Es chista y rota, pero es buena. Más, más, más nasal. El segundo personaje es Stitch de League of Legends. Todavía con más agujeros que mi caso favorito. Proyecta un poquito más. Porque brico, 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 ya ya voy ya. Guau. Bueno, pues muchas gracias, este... Pues, por favor, etiquéntenlo. Video de imitaciones para el señor Lalo Garza. Hola. Homero Simpson. Aló, aló, habla Homero Simpson. Ay, me erito el borracho de la cabena de Moe. March. A la grande le puse cuca. Goofy. Ay, ya digan otras cosas. Hola, amigos. Mi nombre es Goofy. Ay, ya, ay, ya. ¿Estás para despedirse? Stitch tiene una familia. Es chiquita. Y está rota. Pero es buena. Es buena. Sí, es buena. Ojana significa familia. Pero bien... Y tu familia nunca te abandona. Pues, la verdad de las cosas es que... Desde que abandoné el pueblo de San Ricardo... Y dije sola a mi madre y merda... Es que una gran pena ha inundado mi corazón. Todo por culpa de ese huevo... ¡Honty, monty, donty! Pero en ese momento, me transformé en el legendario... ¡Gato! Si vas a hablar como español, cuida las heces y las tetas. Por ti podría ser Batman, preciosa. Y por último... Elmo. ¡Lala, lala! ¡Lala, lala! Elmo es... ¡Hola, amigos! Mi nombre es Elmo. Recuerda que... Elmo sabe dónde vives. Este video es especialmente para el señor Lalo Garza. Por favor, etiquétenlo. Me gustaría recibir consejos. Me conocen como Hans Cristiano. Saludos desde Venezuela. Y aquí estoy esforzándome por salir adelante con mis proyectos creativos. Una de las cosas que quiero hacer es caricaturas y series animadas para educar y compartir mucho, mucho humor. En este video presentaré tres doblajes para escuchar consejos sobre mis distintas voces. Y también intentaré tres imitaciones. Pero no se burlen tanto, por favor. Es para ver qué tal me quedan. No se burlen nada. Aquí vamos con las voces. A ver qué opina el público. Tienes que pedirle permiso a las personas para que te puedan dar consejos. Ah, pues, el que quiera dar consejos que los dé y pico. Te voy a desintegrar con mi arma desintegradora. Este video es muy rápido. Gracias por disfrutar videos marca ACME. Más engolado. Espero que hayan disfrutado mis dibujos y lo logré todo en un minuto. Agradezco muchísimo sus consejos. Cuídate, Hans, Cristian. Hola. Hola. No había mostrado mi cara aquí, entonces me presento. Me llamo Agustín. Hola, Agustín. Y soy de Chile. Hola, Agustín. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, quería agradecer por todo el apoyo. Y gracias a la logarsa, porque gracias a él tengo este apoyo. Y hay un bicho ahí. Bueno, quería que reaccionara a mi imitación. Así que vamos con la imitación. Ok. ¡Estuch! ¡Estuch! ¡Paxara! Se está acercando el bicho. Bueno, quería que me dijeran que puedo mejorar. Y eso, ¡ah, el bicho! Este, no iría siete más. Ese es el chiste de crear un personaje. Juega. Maldito bicho. Y no lo mal... Oigan, amigos, pues vi que Lalo Garza está reaccionando a imitaciones. Y pues, ya, yo también quiero que me den mis pointers, el buen Lalo Garza, ¿no? Entonces, ahí les van las mías. ¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Menos agudo. Ahor de hacernos virales en TikTok. Y ese es más grave. ¡Oh, jefecito! Son aerodinámicas. Ash Ketchum solamente lo sé imitar cuando dice Pikachu. No sé decir una frase. Solamente sé decir Pikachu cuando se preocupa, cuando le parten su madre a Pikachu. ¡Pikachu! Y pues, bueno, ¿no? No podía faltar el diablito. Esta voz que ya me han escuchado hacer varias veces, pero pues, bueno. Quedo a espera de tus comentarios, mi querido Lalo.